Mi nombre es Paula Klachko, venezolanos y venezolanas queridas. Este domingo los pueblos del mundo estaremos apoyando, mirando, acompañando atentamente porque en ustedes se juega el futuro de la patria grande y de la dignidad humana. Hace 20 años que vienen recorriendo un camino de profundización democrática, 25 elecciones, protagonismo popular, esa es la verdadera democracia revolucionaria que inventa y recrea sus instituciones acordes a las necesidades del pueblo. No se dejen presionar por los poderosos del mundo que nunca van a ceder sus privilegios pacíficamente. Hoy pretende gobernar el mundo un títere del Ku Klux Klan, heredero de las peores prácticas de la humanidad. En ustedes anida la esperanza, estamos con ustedes. Hasta la victoria, pronto y siempre.